Buen día, les saluda el periodista Alex Espinal desde el reportero Honduras. En estos momentos estoy transitando aquí por las calles de Tegucigalpa, meditando sobre la situación de esta enfermedad del coronavirus que ya prácticamente está azotando a muchos países del mundo. Y hoy ha sucedido lo que gran parte de la población hondureña sospechaba, que ya en el país podría existir coronavirus. La gente decía, puede ser que ya en Honduras esté el coronavirus. Y esto se ha confirmado hoy por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud, quienes ya han confirmado la existencia de los dos primeros casos del COVID-19, o sea, el coronavirus, una enfermedad que ya se está propagando por diferentes países del mundo. Pero que sean las autoridades de salud quienes nos den a continuación los detalles de cada uno de estos casos de coronavirus en Honduras. Pueblo hondureño, el gobierno de la República de Honduras a través de la Secretaría de Salud informa a la población lo siguiente, que el COVID-19 es una enfermedad que ha afectado a más de 100 países en el mundo. Como lo habíamos anticipado y a pesar de todas las medidas de prevención que hemos tomado y debido a su propagación acelerada, esperábamos que llegara en cualquier momento a Honduras. La Secretaría de Salud, por medio del Laboratorio Nacional de Virología, ha confirmado mediante examen de laboratorio los dos primeros casos de COVID-19 en el territorio hondureño. El caso número uno se trata de una compatriota de 42 años en estado de gestación, quien ingresó asintomática al país el 4 de marzo vía aérea por el aeropuerto Toncantín de Tegucigalpa, en un vuelo procedente de España y en este momento se encuentra hospitalizada clínicamente estable. El caso número dos se trata de una compatriota de 37 años, quien ingresó al país en fecha 5 de marzo vía aérea por el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, en un vuelo procedente de Suiza. La paciente presenta un cuadro clínico de enfermedad leve y ha permanecido en un autoesilamiento domiciliar con vigilancia médica desde su ingreso al país. A partir del momento en que las pacientes se detectaron como sospechosas de COVID-19, se les aplicaron los protocolos correspondientes por parte del personal de la Secretaría de Salud, siguiendo lo establecido por la Organización Mundial de la Salud en el Reglamento Sanitario Internacional. La Secretaría de Salud continuará con el protocolo de seguimiento de todos los contactos de las personas afectadas y las acciones de vigilancia epidemiológica que corresponden. Al mismo tiempo, informa que se activa la segunda fase del plan para la contención y respuesta a nivel nacional para contener la propagación y mitigar los impactos negativos en la salud de las personas y en la economía hondureña. En atención al fin supremo del estado de Honduras de salvar vidas, el gobierno de la república comunica de manera transparente esta información para que toda la población refuerce las medidas de prevención para evitar la propagación de esta enfermedad. Se exhorta a la población mantener la calma y seguir las instrucciones emitidas por los canales oficiales del gobierno de la república a través de la Secretaría de Salud. de Honduras en esta conferencia de prensa confirmando ya la presencia del coronavirus en el territorio hondureño. Así que usted amigo o amiga que se encuentra en cualquier parte del mundo y que ya en su país se ha confirmado la presencia del coronavirus, tome todas las previsiones del caso, todas las recomendaciones que dan las autoridades sanitarias para evitar que esta enfermedad vaya ganando territorio en cualquier parte del mundo. Así que el llamado es para todos ustedes amigos y amigas que están en cualquier parte del planeta a tomar todas las precauciones, las medidas de higiene necesarias para evitar el contagio de este COVID-19 o coronavirus como se le conoce a esta enfermedad que surgió allá en Wuhan en China. Soy Alex Espinal desde Tegucigalpa, soy el director del reportero Honduras. Muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Buen día, les saluda el periodista.